Bienvenidos a Miércoles de Correos, este pequeño espacio literario. Recuerdos de infancia, ¿quién no los ha tenido en algún momento? La historia de hoy hace referencia precisamente a recordadas situaciones que el autor ha vivido. Una historia para meditar y revivir parte de las nuestras, distintas pero reales. Me lo ha enviado Jonathan Pino Sanguino, desde Gamarra, un pueblito ubicado en el sur del César, Colombia. Es estudiante de licenciatura en literatura y lengua castellana, y tituló su escrito A veces. A veces pienso en el silencio que hoy me calla. Recuerdo el ruido permanente y agudo de mi voz, cuando no paraba de hablar, reír y gritar. Recuerdo también la pasión por los juegos que particularmente hacíamos, en un pequeño terreno, con abundante e intrincado pasto, sin preocuparnos por el tiempo, la suciedad o los constantes regaños que con picardía reíamos aún sabiendo el destino en casa. A veces pienso en el recuerdo de la oscuridad de aquellas noches, donde nuestros rostros miraban el cielo y podían ver las estrellas. Esas noches donde los insectos creaban su banda sonora, como una banda de guerra. Todos sentados a la intemperie con un pedazo de trapo, apaciguábamos el ataque de los zancudos, de una guerra sin vencedores. Esas noches donde, al mirar al cielo, un cuento o un mito se escuchaba. La persona más anciana sentada en un taburete de madera y pieles de vaca con pequeños clavos, donde se sentaba todo el día con su trapo en la mano. A veces, solía dormir en el mismo terreno con un colchón viejo recogido de la suciedad. Aquel instante donde mis ojos se cerraban casi completamente, un fuerte estropicio con un grito irrumpía mi sueño. Era un hombre, aquel hombre, mi padre. Me tomó en sus brazos y llevó lentamente a mi cuarto, cuarto que era compartido por todos, donde con gran cariño y con delicadeza soltó mi cuerpo para dormir plácidamente. A veces sueño con el pasado, con mi pasado. Pasado que me transporta a un futuro alterno, a un futuro donde el día dura más de 24 horas, a unas horas donde los minutos son más cortos, a un mundo sin sentido donde sigo siendo un niño. Gracias por llegar hasta acá con esta historia de Jonathan Pino Sanguino. Yo, Ricardo Bonte, los espero en mi próxima publicación aquí, en mi canal. ¡Chau chau!